Ok chavos, entonces en esta ocasión vamos a danzar con un toque de tal manera que vamos a poder ver la mayoría de las cosas que hay en las danzas, no todos, pero si bastante, ¿sale? Para que los practiquen, entonces vamos a la práctica. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.